Hola que tal amigos de YouTube, sean todos bienvenidos a este su canal, yo soy Ramoncillo Pecho Amarillo amigos, el día de hoy vamos a hablar sobre la película de Aquaman en formato 4K, vale la pena adquirirla en este formato Y también vamos a hablar sobre que tal se ve en 4K, pero antes vamos a hacerle un unboxing y review y continuamos Vamos a hacerle un acercamiento, es el estuche en color negro por la parte de arriba, dice 4K Ultra HD Por la parte central tenemos el título de la película Aquaman y a Jackson Moana como Aquaman que luce el traje increíble de Aquaman Es una portada muy bonita, así si me gustó, pero vamos a ver la parte del lomo Esta es la parte del lomo, por la parte de arriba dice 4K Ultra HD Y el título de la película y el logo de DC Esta es la contraportada Por la parte de arriba tiene algunas fotografías de la película Desde luego todo está en inglés, lo necesario para ver películas en 4K Y más abajo las versiones de HDR que trae Trae el HDR Ultra HD Premium Dolby Vision Dolby Atmos en sonido y Dolby Digital Bueno si tienes cualquiera de estas versiones de HDR en cualquier reproductor que tú tengas Te lo aseguro que no te vas a arrepentir ya que se ve increíble Bueno y la portada amigos ya la hemos visto por ahí en algún otro disco Blu-ray En cualquier otra película de Blu-ray Bueno esos son los discos, de este lado tenemos el disco Blu-ray Y de este lado tenemos la versión 4K con un azul más aqua, la versión Ultra HD de Aquaman Por ahí habíamos visto estos diseños en la versión 3D Y en la versión normal Blu-ray Entonces si ya tengo mi versión de Aquaman en formato DVD Si ya tengo mi versión en formato Blu-ray y en Blu-ray 3D ¿Por qué voy a comprar la película en 4K? Ahorita lo aclaramos Así que por favor quédate porque eso se va a poner bueno Bueno algo que me gustó amigos del formato 4K es que conservaron la versión IMAX Es decir, esta película viene en formato IMAX Viene en formato de cine y luego se abre la pantalla en IMAX Wow, increíble, eso hace que la película se vea maravillosa Se vea fantástica La verdad es que me encantó Jackson Moana como Aquaman Me gustó bastante esa fuerza que le imprime al personaje Ese sello característico de Aquaman se lo ha implementado bastante, bastante bien Una de mis escenas favoritas de la película de Aquaman es cuando llegan a Atlantis Wow, wow, wow Se ve precioso, es una claridad increíble Unos negros muy precisos y unos blancos muy muy brillantes Esa escena me encanta Se ve maravilloso amigos, lo recomiendo bastante Entonces la película en Aquaman va en la perna en 4K Es la versión definitiva en 4K Pero ¿qué tal se escucha Aquaman? Bueno, se los confieso amigos Yo veo las películas en 4K en mi televisión Samsung de 55 pulgadas Y luce espectacular El sonido es muy preciso, es muy bueno No la he visto en mi home theater Por ahí tengo un home theater de 5.1 canales No la he puesto ahí Me imagino que se va a escuchar maravilloso Bueno, viene obviamente en español Y en español de España Yo la veo en español mexicano Ya que aquí los mexicanos tienen un doblaje muy muy bueno Otra escena que me gustó bastante amigos de la película Es cuando Aquaman y su papá van en la carretera a la orilla del mar Y de repente a lo lejos se ve una ola gigante Que viene hacia ellos arrastrando un buque Se ve en 4K maravilloso Entonces, esta es la versión definitiva de Aquaman Mi versión final es sí amigos ¿Qué calificación le doy al video de Aquaman en 4K del 1 al 10? La calificación sería 10 10 en la imagen Que luce espectacular Y en un sonido maravilloso Me encantó este BlueRide Si tienes un televisor 4K Y quieres presumirse a tus amigos ¿Cómo se ve una película en 4K? Esta es la versión que les debes enseñar Es una película demo en 4K Totalmente Muy bien amigos Eso ha sido todo Espero les haya gustado este video Si tienen la oportunidad Cómbrense la película de Aquaman en 4K Porque no se van a arrepentir Yo soy Ramoncillo Y fue un gustazo que me hayan acompañado Nos vemos hasta el próximo video Bye amigos